... 200 parejas del municipio de Ixtaxoquitlán legalizaron su relación este viernes en una ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio del DIF municipal superando con esto la cifra del año anterior que fue de 190 parejas la presidenta del mencionado organismo Patricia Chávez señaló que le apuestan mucho a la unión familiar y a los valores como bien sabe en el DIF le apostamos mucho a la unión familiar a los valores y el hecho de que contraigan matrimonio pues es el inicio de que quieren un compromiso con la sociedad aquí sí, aquí sí, incluso siguen llegando parejas que ya pues luego la información no llega como debe de llegar y están midiendo que si no se pueden integrar ahorita pero pues tuvimos que cerrar por cuestiones de logística por cuestiones de orden también y son 200 parejas, yo creo que es un buen número de 400 personas del municipio estén legalizando su relación como bien sabe en el año pasado fueron 190 parejas o sea, se incrementó se incrementó 190 entre los dos eventos que hubo Patricia Chávez dijo que este tipo de campañas gratuitas vienen a beneficiar a la ciudadanía ya que en casos como el de los matrimonios colectivos no pagan nada por lo que se ahorran traslado, acta de matrimonio, testigos y convivio también el hecho de venir a contraer municias como bien saben pagan testigos o sea, los camiones a lo mejor invitarles algo y demás no es tan fácil por eso el hecho de estas campañas gratuitas la gente sí las acepta y muy bien vamos de testigos el presidente y yo eso ya es un aliviene para ellos y pues que es gratuito el trámite la gente quiere hacer las cosas bien aquí en Ixtaxovitlán y eso es importante o sea, la gente es buena Ixtaxovitlán es un lugar de gente muy buena y eso nada más es que les acerquemos el servicio como les comento hay comunidades muy lejanas y eso les impide estar viviendo aquí hacer todos los trámites oficiales y legales que se tienen que hacer entonces, sí esperábamos porque vimos la respuesta del año pasado hemos visto cómo reacciona la gente ante campañas de salud ante pláticas hay muy buena respuesta Ixtaxovitlán es de gente buena en este día pues mire vamos a hacer una rifa de tres primeros regalos hay una pantalla como primer lugar cada pareja se lleva su regalo vamos a partir el pastel y bueno, se llevan también una foto no sé si ven por ahí una tabla se llevan también una foto del recuerdo de este día con este... de fondo el Palacio Municipal muy importante que tengan presente esta fecha que se quede para siempre para Imagen del Golfo Oscar Reyes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video